Con un minuto de silencio y una ofrenda floral, este año el gobernador Salvador Jara Guerrero encabezó la ceremonia en que víctimas, familiares, amigos y funcionarios de los tres niveles de gobierno recordaron este día a las víctimas del atentado del 2008. Con 25 arcos detectores de metales, decenas de videocámaras, casetas de vigilancia y cientos de elementos de diversas corporaciones policíacas, quedó prácticamente blindado el primer cuadro de la ciudad este 15 de septiembre. Mediante el programa de cadenas productivas de NAFIN, a petición de Coparmex, busca que los proveedores de dependencias o entidades de gobierno de Michoacán obtengan liquidez sobre sus cuentas por cobrar. A 12 días de que tomó la batuta como director técnico de Monarcas Morelia, José Guadalupe Cruz se muestra optimista y confía en mejorar los resultados del equipo para sacarlo del sótano de la tabla general y recuperar el cariño de la afición. Las investigaciones del atentado del 15 de septiembre del 2008 no han sido cerradas, reconoció el secretario de gobierno Jaime Darío Oseguera, quien dijo que el caso está en manos de la federación, quien será la encargada de rendir información al respecto. Luego de cinco días de agonía, tras el atentado que sufrió donde sujetos desconocidos le acertaron 10 impactos de bala en diversas partes del cuerpo, este lunes falleció el regidor perredista del municipio de Tiquicheo, Ismael Gutiérrez Reyes. En Morelia, Michoacán todo se encuentra listo para que la noche de este lunes el gobernador Salvador Jara Guerrero dirija desde el balcón de Palacio de Gobierno el grito de independencia a la población que desde la mañana ha comenzado a llegar para disfrutar las diversas actividades que se llevarán a cabo en el primer cuadro de la capital en el marco de un fuerte operativo de seguridad.